Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. Veréis, alguna vez os habéis preguntado qué pasaría con la humanidad si un terrible cataclismo destruye completamente todo lo que hemos construido a lo largo de los años. ¿Qué es lo que podría prevalecer? ¿Qué podría quedar para que en el futuro descubrieran que ha habido una sociedad inteligente en este planeta, quizás descubierta por otros seres? Claro, tenemos la experiencia de cómo civilizaciones del pasado, Egipto, la cultura maya, por ejemplo, también, y otras más, han escrito en piedra y la piedra es lo único que ha sobrevivido. Pero, ¿podrían sobrevivir nuestra arquitectura, nuestros edificios, nuestros ordenadores, quizás diez, cien, mil años? Pero un millón, diez millones de años, ¿podrían sobrevivir? Estas son las preguntas que se han hecho varios científicos y han resultado en la construcción de esta enorme caja que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Una caja de acero, bastante grande, que la han llamado la caja negra de la humanidad. Similar a la caja negra que tienen los aviones, que si tienen un accidente o chocan o lo que fuera, la caja negra da datos, otorga datos sobre lo que le ha pasado a ese avión. Pues, siguiendo el mismo principio, esto es lo que han ideado, la caja negra de la humanidad. Mirad, aquí tenemos otra imagen. Esta caja proviene de ese proyecto que os estaba comentando, ideado por la Universidad de Tasmania, y dos empresas, The Glue Society y también Clemenger BDO. Empresas que han puesto su interés y su dinero, más importante porque, claro, alguien no pone dinero simplemente por poner y ya está, no. Aquí hay un interés que, en definitiva, han intentado crear esta misteriosa caja por si pasa algo en el futuro de la humanidad. La caja tiene 7.3 centímetros de espesor de acero, recubierta de granito, como también construían civilizaciones pasadas de la antigüedad con el granito. Lo encontramos en un páramo desolador de Tasmania, y lo que hay dentro, y esto os va a sorprender, es absolutamente nada. Entonces nos preguntamos todos, si esta caja tiene que preservar el último secreto de la humanidad, todo el conocimiento de la humanidad, ¿por qué está vacía? Pues porque realmente, cuando esté activa esta caja, porque aún no lo está, lo que va a hacer va a ser recoger ciertos parámetros. Primero, el CO2 atmosférico, la cantidad de CO2 que hay en nuestra atmósfera por si hay algún cataclismo, un cambio, que quede registrado. Segundo, la temperatura general y también la del mar. Todo esto son datos que se envían de forma remota y se van recogiendo. Y también titulares de noticias de todo el mundo. Esta caja, máquina, recogería con su conexión a Internet todos esos titulares hasta que algo pase y, claro, derrumbe el Internet y derrumbe toda la civilización, pero quedarían almacenados esos últimos titulares de noticias de todo el mundo. Y también publicaciones en redes sociales en general. Es decir, más allá de contener el conocimiento de la humanidad, esto sería otra cosa. Sería una especie de último backup, último recurso antes de la caída. Muy interesante el concepto. Pero tiene un enorme problema que aún no han podido resolver los científicos. Y parece un problema muy sencillo, pero no lo es. Es tremendamente complejo. ¿Cómo alguien, después de un cataclismo, puede sacar los datos de la máquina y traducirlos para que sea entendible? Imaginar que tenemos un cataclismo en un millón de años. Que me parece demasiado, ¿eh? Porque, en fin. Y se tarda otro millón de años en que alguien de fuera de otro planeta, seres extraterrestres, por ejemplo, vienen aquí, no encuentran mucho más allá de cuatro o cinco lugares importantes de la arqueología, pero se topan con esta caja y la abren y encuentran nuestra interpretación sobre la información, que no es más que unos y ceros, que bits. La caja tiene paneles solares que funcionarían hasta que, eventualmente, dejasen de funcionar. Si pasan miles, millones de años, obviamente, dejaría de funcionar. Pero el reto es ¿cómo podrían interpretar la información, esos titulares de noticias? ¿Cómo podrían interpretarlo para conocer qué es lo que le ha pasado a este mundo? Sin ninguna duda, es muy interesante. Además, este tema de la caja me recuerda a varias cosas. Primero, me recuerda a los monolitos que empezaron a aparecer hace un año o dos años, más o menos. ¿Os acordáis de ese furor, de esa fiebre, de monolitos que iban apareciendo por todo el mundo y que nadie sabía quién los estaba construyendo? Me recuerda a este tema. Fijaos, son muy parecidos. Uno está tumbado, uno tiene una forma un poco diferente, pero son monolitos. Son cosas muy similares. ¿Qué pasó con ese tema, verdad? Hace mucho tiempo que ya no han aparecido nuevos monolitos, pero, obviamente, algunos serían atribuidos a algún artista, a alguien que quería hacer fama, y otros un poco más raros por aparecer en zonas militarizadas. De militares, me refiero. Otra cosa que me recuerda también. En Noruega, creo que en Svalbard, hay un banco de semillas mundial. Quizás es el banco de semillas más importante del mundo. Hasta tienen semillas de plantas que ya no existen, que no se pueden encontrar. Este tema se relaciona, porque, claro, si cae la humanidad, desde Svalbard, desde este lugar, se podría volver a repoblar con esas semillas las plantas que ya no tenemos. Sería otro backup, pero esta vez biológico. Y también me recuerda, obviamente, a 2001, Odisea en el espacio. Película de Stanley Kubrick, pero libro de Arthur C. Clarke. 2001, Odisea en el espacio, creo que tiene una segunda, una tercera y una cuarta parte, que va continuando con los años. Esa fascinante historia. Y Arthur C. Clarke dejó muy y muy claro la interpretación de cómo un monolito que representa la tecnología exótica, tecnología avanzada, le daba ese despertar al simio cuando lo tocaba. Es una metáfora que intenta decirnos cómo quizás, eventualmente, encontramos tecnología avanzada en forma incomprensible, en una forma básica, pero al desentrañar su misterio, su interior, descubrimos conocimiento infinito de esa civilización que quizás estuvo y se extinguió. En la paradoja de Fermi y en otras cuestiones, hay algo que yo siempre he estado pensando y quizás tienen razón. A lo mejor hay muchas civilizaciones extraterrestres y algunas de ellas inteligentes y algunas de estas ultra avanzadas. Pero antes de llegar a ese ultra avanzado, quizás se extinguen en el camino. ¿Cuántas civilizaciones como la nuestra podrían haber desaparecido por simplemente el azar? Si no nos destruimos a nosotros mismos, puede haber algo en la naturaleza que lo haga. Pueden haber mil cosas. Es un camino tremendamente complejo, ¿verdad? Puede que existan cosas como Oumuamua, que sean el arca pérdida de esa civilización que dejó de existir. En fin, aquí os dejo este misterio. Hacía un par de semanas que lo tenía recogido en mis notas y quería hablar de esto porque, claro, me parece muy interesante. No quería dejarlo pasar porque se relaciona con muchas cosas que quizás en el futuro tengan que ver. Antes de acabar, vamos a pasar a la sección de libros recomendados. Porque esta vez, mirad qué pedazo de libro tengo. ¿Alguna vez os ha interesado o os ha dado un poco de curiosidad sobre Alistair Crowley? Alistair Crowley, apodado La Bestia o también mal llamado El Mago Negro, este hombre fue, entre líneas, un referente en la cultura de antaño. Quizás este libro que os voy a presentar hoy que no se ve muy bien por el desenfoque, Perdurabo, ¿lo veis? De Editorial Aurora Dorada. Este libro os explique y os dé un poco más de referencia sobre quién fue Alistair Crowley. El libro es su vida, desde su nacimiento hasta su muerte. Aquí hay información inédita que no existe en otros lugares o muy difícil de encontrar, ya que los biógrafos que lo han hecho han dedicado toda su vida para poder crear esta bibliografía del Señor. Claro, aquí hay muchas cosas. Aquí intenta mostrar su culto o su forma de interpretar el mundo bajo la ley del culto a Celema. o también la de la ley de atracción, pero con otros matices. Os recomiendo este libro porque es un poco historia del esoterismo. Me parece interesante. En fin, amigos, aquí acabamos hoy. Como siempre, os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. Llegamos al final del programa. Puedes seguirme en mis otros dos canales donde también subo información sobre misterios y enigmas. A su vez, también puedes seguirme en las redes sociales donde actualizo cada día su contenido. Que las estrellas guíen vuestro camino. Hasta pronto, amigos. ¡Gracias!